y este planteamiento que la próxima semana va a plantear el Consejo de Educación donde ya prácticamente han aprobado el retorno a clases presenciales de nuestros niños ya que ellos han visto los grandes obstáculos que ha presentado la única educación que podíamos tener en estos momentos que es la educación virtual gusten o no, yo era de los que decía que en el adulto era un poquito difícil que sería en niños este tipo de educación y resaltar que así tal cual tú le estás diciendo recuerda que teníamos el pasado martes al licenciado Rafael San director del IADIS aquí en San Francisco de Macorí quien también se unía y planteaba que ya había las condiciones y que era una necesidad el regreso a 12 aunque sea semi presencial o el asunto que eso mismo planteaba San en ocasiones nosotros planteábamos que hasta que en las aulas como era el distanciamiento social y las mascarillas planteábamos que en vez de dar una virtualidad una semana completa hacerlo de manera presencial los impares o los pares los números pares para disminuir la cantidad de población a nivel de las aulas eso lo planteaban en un momento esas eran las cosas que se podían hacer también teníamos la tasa de infectividad y la tasa de mortalidad a nivel rural era muy baja por lo tanto a nivel rural se debió seguir dando clase presencial a ese nivel podría ser dos o tres veces a la semana ¿por qué no? así atribuyendo alternando los pares o los impares además se podía dar clase hasta el sábado lunes, miércoles y viernes martes, jueves y sábado se podía dar clase de manera así a algunas zonas porque si todos hemos visto la gran población que se ha visto envuerto en esta pandemia con mayor acentuación ha sido la urbana el conglomerado por eso es que nuestro primer tratamiento era el distanciamiento social y las mascarillas por lo tanto yo creo que es prácticamente necesario hacer un buen planteamiento aunado junto salud pública y educación no pueden irse cada uno por un lado tienen que estar los dos al unísono en este planteamiento porque los profesores no saben nada de salud nosotros no sabemos ni donde está el hígado entonces debemos de hacer para hacer ese tipo de planteamiento no tener un planteamiento ya hecho sin antes sin antes hacer una coordinación con el sistema de salud porque creo que sí que más de un 25, un 30, un 40% de los alumnos pueden volver a su clase así es de hecho la próxima semana ya el ministro de educación FURCAL estará dando a conocer al país el protocolo que se va a utilizar con esta nueva medida de regreso a clase semi-presencial bueno las condiciones las va a anunciar el ministro porque ciertamente yo entiendo que ya las cosas serias como que se está viendo ya una luz en el camino sobre todo ya cuando comienzan a llegar las vacunas comienzan a fluir y como yo decía ayer y me han tenido diciendo en los últimos días que lo interesante de las autoridades es que mantengan que no se detenga el proceso de vacunación de manera que sigan haciendo las gestiones para que puedan seguir llegando las vacunas a la República Dominicana y esto va a traer como consecuencia de que acciones como esta por ejemplo que en el caso de educación que ya se pueda volver de manera semi-presencial a las aulas recordar también que fue aprobado de que en esta primera fase de vacunación se han incluido los docentes claro es importante porque una vez ya estén vacunados estén inmunizados los docentes y una buena idea pues se disminuye al mínimo el riesgo de contagio en estas áreas que las vacunas sean en los establecimientos escolares a los niños ya cuando llegue la fase que sea una vacunación que llegue a la gran mayoría de los niños dicen que por debajo de 15 años el proceso de infección y mortalidad en niños es muy disminuida pero recuerden que son focos claro pero hay dos cosas que se caen matemáticamente si el adulto está vacunado y solamente se infecta el niño de manera leve o moderado hay control entonces como quieran por eso la idea de vacunar a los docentes para que esto se siga reduciendo al mínimo las posibilidades del contagio finalmente Sergio vamos a dejar este tema sea para mañana o sea para el próximo lunes y es lo referente a el ministerio de medio ambiente Falcondo y Loma Miranda así que vamos a ver si podemos o nuestro tocayo experto Víctor Almanza que ya está por la zona ver la opinión de esta situación que es una agradable noticia que aunque fue suministrada por orlandito jorge mera quien es el ministro de medio ambiente alguien dice si para alguien dice que el ministerio de medio ambiente no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión que tomó Falcondo de dejar sin efecto la intención de seguir explotando Loma Miranda hay otras aristas verdad que están por ahí como por ejemplo y alguien lo decía esto hay que agradecer hay que felicitar al pueblo dominicano que desde hace mucho tiempo se ha venido oponiendo a que esta reserva que tenemos en la República Dominicana aquí en la provincia de la Vega de donde salen la mayoría de los ríos y acuíferos verdad que nos permiten a nosotros poder obtener el líquido más apreciado de la humanidad que es el agua no será Víctor que el pueblo ya tiene quien les odia claro entonces es una fue una lucha un trabajo hecho en protesta del pueblo dominicano que ha logrado verdad vamos a decirlo así sensibilizar tal vez esta empresa para que deje sin efecto la explotación de estas que es la reserva más importante yo creo que tiene el país que es Loma Miranda así mismo hemos llegado Sergio lamentablemente al final no tenemos más tiempo más que agradecerle a la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre apoyándonos para